Buenos días chicos chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez pues nada, traigo la actualización que han metido ahora, bueno ahora han metido hace un día pero bueno, hace unas horas mejor dicho y nada, vamos con ello han metido poquita cosa, han metido un evento han metido un jugador nuevo, bueno otro que vuelve que es parte del evento y poca cosita más así que bueno, nada, vamos a ir directamente para allá lo primero es el evento vamos a ello, este es el evento, todos estos ya estaban bueno, este de hecho ya ha acabado ahora podéis pues coger las recompensas luego estos dos todavía están por aquí y este es el nuevo que han metido el evento es a puntos bueno, o mejor dicho, lista de recompensas tienes bastante partidos yo todavía no los he acabado, he jugado pocos y tienes, bueno, son 40 y... ahora mismo os digo cuántos partidos son de hecho más o menos teniendo en cuenta que dan 3 estrellas por partido son 15 partidos es 45 entre 3, pues 15 pues eso, nada, hay 15 partidos cuanto más arriba juegues, más puntos te van a dar y con estos puntos, pues nada, se van acumulando aquí y con ellos en la lista de recompensas vais consiguiendo las recompensas la moneda del evento la que vais a poder luego cambiar en el mercado se consigue aquí, con estos puntos no en los partidos en los partidos tú consigues puntos nada más bueno, puntos y gemas cada partido que... bueno, si cada partido que ganes consigues 50 gemas o sea, sería básicamente 50 por 15 si te dan 50 en cada uno como no los he hecho todos no lo sé, pero 50 por 15 si te dan en cada uno pues son 750 gemas más las 100 que te dan aquí bueno, 180 vamos a hacer los cálculos pues 930 gemas simplemente por los partidos aparte de eso, por supuesto en la lista de recompensas pues si consigues X cantidad de puntos también te dan gemas así que bueno puedes sacar las 1000 gemas las puedes sacar aquí por ejemplo te dan 100 con 100.000 puntos y eso, nada ¿qué nos dan en la lista de recompensas? pues en la lista de recompensas nos dan la moneda del evento como hemos dicho vais vosotros comprobando cada cuantos puntos te dan estos tickets que cambias en en lo que es la tienda por palones de experiencia y estas cosas y luego pues nada te dan gemas te dan gemas te dan gemas es poquitas pero te dan eso es lo importante aquí por los 100.000 puntos te dan 100 luego aquí por los 150.000 otras 100 ya van 200 300 vamos a seguir bajando aquí ya serían 500 700 te dan 700 gemas que si añadimos a las otras no me acuerdo cuánto habíamos dicho pues nada unas 1500 1600 gemas 1500 vamos a poner 1500 gemas las consigues y completas el evento entero lo bueno de este tipo de eventos con la lista de recompensas es que aunque tengas un equipo débil aunque hayas empezado a jugar ahora como a ver si has empezado a jugar ahora te va a llevar más tiempo eso está claro porque pagas 40 energía todos los partidos valen 40 energía pero aquí en el primero pues te dan menos puntos de los que te dan pues cuanto más arriba vayas entonces si has empezado ahora que tienes un equipo débil pues bueno aún así vas a poder hacer el evento solo que te va a llevar más tiempo pero aún así puedes jugar aquí estos partidos y conseguir los puntos vas a conseguir 1000 simplemente te dices se salta partidos o juegas el partido creo que te dan los mismos puntos en el nivel 1 pero bueno puedes conseguir 1000 puntos sí o sí aunque hayas empezado a jugar ahora pero lo dicho bueno vas a tener que jugar más simplemente entonces mi recomendación mi recomendación es hazte todos los partidos que puedas hasta lo más arriba que llegues y cuando llegues a ese tope si es el último el último o en donde llegues si llegas simplemente al partido 10 pues al partido 10 juega ese partido ese último partido que hayas ganado juega siempre ese último partido porque ahí es donde vas a conseguir la mayor cantidad de puntos básicamente y cómo se aumentan estos puntos o sea qué requisitos tienes que completar para conseguir estos puntos pues uno de ellos es marcar 6 goles hasta 6 goles 1, 2, 3, 4, 5, 6 goles otro de ellos es marcar con un jugador con un jugador de estos de América vais aquí América del Sur a la categoría tenéis que marcar no recuerdo si eran 3 goles 2, 3 goles con jugadores de América del Sur y luego tenéis que marcar 3 goles con algún jugador que sea PT si tenéis que marcar 3 con América del Sur y 3 con jugadores de PT en total son 6 goles eso está por un lado completáis estos dos requisitos y perfecto el jugador PT puede ser cualquier categoría mientras sea PT y luego otro requisito es con el jugador que se consigue en el mercado este jugador nuevo bueno nuevo creo que ya estaba antes no sé si es nuevo o no la verdad pues sí creo que es nuevo es juvenil plus así que debe ser nuevo básicamente marcar con Vulcan también te da puntos no recuerdo ahora cuantos goles eran 2, 3 goles pero marcar con Vulcan te da puntos entonces nada jugar todo el evento lo más arriba que podáis conseguida Vulcan son 1.200 1.200 lamparitas de estas que son 200 200 300 500 700 900 aquí ya tendremos aquí cuando llegáis a 62.000 puntos pues ya tendríais las 1.200 lámparas para poder conseguir el jugador y nada encadenamos esto con el mercado que ya lo hemos visto básicamente tenemos el jugador el jugador en sí base y luego pues nada tenéis copias del mismo para poder subirlo hasta donde queráis aparte de eso tenemos los ticker como siempre tenemos balones de evolución de 4 y 6 no hay ni 8 ni 10 y balones de habilidad bueno evolución de habilidad evolución de apoyo de 3 y 4 por supuesto lo más recomendable de aquí porque sólo puedes conseguir aquí es el jugador eso está clarísimo que no te interesa el jugador pues bueno pues tira por otro recurso que te pueda ser útil pero lo exclusivo del evento y lo que puedes conseguir sólo aquí es el jugador no sé si es bueno o malo porque no lo he visto no sé si en la noticia te pone el jugador creo que no te lo pone vamos a mirarlo pero creo que no porque aquí te pone ir al evento y no te pone nada más no bueno si lo consigo puedo traer un vídeo o cuando lo consiga mejor dicho puedo traer un vídeo del jugador a ver si es bueno o no pero como doy por hecho que si jugáis lo vais a conseguir sea bueno o no ya que es algo gratis así que oye y nada pues esto es el evento simplemente entrar jugar completar esos requisitos meter con jugador de américa del sur y jugadores PT y cuando te vais a Vulkan pues meter con Vulkan Vulkan otra cosa que no os he dicho es que el equipo contrario es un equipo de TC entonces si os hacéis un equipo de PT que sea todo PT pues vais a tener ventaja eso no lo pone en ningún lado pero yo ya he jugado los partidos y ya he comprobado que el contrario es TC entonces eso os hacéis un equipo de PT y tendríais ventaja esto creo no equivocarme si me equivoco me corregís en los comentarios pero creo no equivocarme dicho esto vamos al tema del traspaso el traspasito por aquí tenemos el de pago como siempre el gratuito y luego tenemos el que te garantiza el que te garantiza el jugador son 14 tiradas de 10 si las hacéis en bloque 10 que serían 39.620 gemas son 40.000 gemas 40.000 gemas es de gratis podréis conseguir al jugador 100% tirando en tiradas de 10 aquí si tiráis sale más caro entonces bueno con 40.000 gemas en tiradas de 10 consigues al jugador vamos a ver si el jugador vale la pena bueno aquí es que no hay mucho que decir este es de pago como siempre te asegura te da un poquitín más de probabilidad pero tampoco tampoco mucha o sea que bueno tampoco te lo asegura vamos a ver al jugador la probabilidad de sacarlo por cierto es de un 1% siempre entonces bueno no os dejéis engañar aunque aquí pongo un 5% en realidad mirando toda la lista es un 1% así que bueno hay un 99 de que no te toque por lo tanto yo recomiendo tirar solo si tienes las 40.000 gemas y te interesa si no tienes las 40.000 gemas no lo recomiendo porque bueno no puedes no tocarte luego ya cada uno tira y hace lo que quiere estadísticas vamos a ver al jugador estadísticas la general no parece gran cosa pero cuando miras las suyas individual cada una pues te das cuenta que defensa y velocidad están bastante altas sobre todo defensa está por encima de 20.000 entonces es un buen portero el resto de estadísticas da igual porque es portero la única que puede a lo mejor importar resistencia pero tampoco suele ser importante pero el resto da igual ataque disparo que más da es portero no va a atacar no va a disparar nada es que da igual la cuestión es un buen portero tiene una alta defensa la habilidad de equipo también está bastante bien te sube a los PT un 10% a todos y encima te sube la defensa un 30% entonces pues beneficias bastante esa parte defensiva del equipo y beneficias muchísimo al portero porque en total a este portero por ejemplo sería un 40% que le sube en características pues tenemos ciudadela de acero que básicamente aumenta un 10% su potencia de habilidad por cada juvenil plus en un equipo de 11 juveniles plus pues sería un 110% si no tienes ningún otro juvenil plus solo él pues bueno ganas un 10% así que está bien está muy bien no hay mucho que decir está bien y ya está luego tenemos cargada habilidad y puñetazos plus esta está muy guapa porque para empezar bueno te da más uno cualquier habilidad que le equipes entonces da igual si es puñetazos o si atajos o lo que sea los porteros tienen dos técnicas las que despejan el balón y las que cogen el balón entonces da igual a que le equipes le va a dar un más uno y aparte de eso a los puñetazos también le da un más uno entonces si le equipas una técnica de puñetazo pues ganarías un más dos entiendo ganas un más uno por la primera parte y otro más uno por la segunda parte entonces puedes llegar a tener un portero con bueno sin exagerar con 6 7 usos en las técnicas sencillamente porque si le pones dos puñetazos la carta de por si ya te trae un uno y aparte de eso le añades un más dos en cada uno o sea sería un 3-3 ya tiene 6 usos está muy bien eso mínimo está muy bien en esta habilidad luego tenemos defensa milagrosa que básicamente aumenta un 100% sus estadísticas ojito no la potencia de habilidad sino las estadísticas este numerito que eso es mucho mejor que la potencia de habilidad cuando el contrario activa el tiro milagroso entonces esto está genial porque cuando más importancia tiene el portero es cuando el contrario va a rematar que es cuando va a activar el tiro milagroso entonces que te aumenta un 100% las estadísticas está muy muy bien y luego tenemos espíritu de lucha que aumenta un 200% la potencia de habilidad cuando es contra un jugador estrella eso es cuando aquí abajo en la categoría pone estrella pues bueno si el contrario tiene categoría estrella pues aumentaría un 200% esta no me gusta tanto porque bueno es muy circunstancial pero aún así pues oye está bien tiene 4 habilidades es una más o sea que está bien sin contar esta las otras 3 aquí van siempre entonces está genial bueno es un portero de los que yo llamo como Dean que no necesita no te pide un equipo en concreto en esta es verdad que te pide juvenil plus pero tampoco puedes tener europeos o puedes tener japoneses lo que quieras te deja bastante te deja bastante margen de maniobra y las otras pues estas dos no te piden nada ningún requisito especial tienen que ver con el propio jugador así que bueno o con cosas del partido el tiro milagroso entonces a lo que voy es que puedes meterle un equipo europeo puedes meterle un equipo japonés que está muy muy bien y bueno está muy bien también para los europeos la verdad seguro que se han llevado una alegría porque ya están metiendo a los alemanes juegan y los plus poco a poco entonces bueno habrá que ver habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro mi recomendación que necesitas un portero pues este es un buen portero podrías conseguirlo si tienes un equipo europeo o un equipo que sea fuera de japón que no sean japoneses pues necesitas a este portero o sea ese bueno está ahí a la par está la par no sé si es mejor o peor está ahí a la par con el señor salines o sea estos dos son los porteros para los de fuera de japón bueno de hecho yo a salinos no tengo un equipo japonés así que pero estos dos son son los que bueno los que necesitas un equipo eso fuera de japón entonces pues nada dependiendo de tu equipo te puede venir útil o no salines por ejemplo que lo tengo al máximo lo tengo a 88.000 bueno y despertado y este señor cuánto traía de poder vamos a mirarlo a repetir así lo comparamos un poco con salines pero como digo aunque no mira esto está en 82 aunque esto no esté tan tan alto por ejemplo como en salinas 88 bueno en mi caso es que lo tengo despertado entonces ha subido un poco pero aunque no esté tan alto hay que mirar la defensa y la defensa la verdad es que está muy muy bien o sea 20.000 está muy bien en cuanto a la carta pues bueno tiene tres usos la subes al máximo aumenta con defensa pues nada perfecto y lo gracioso es esta parte que aumenta un 100% cuando se activa el tiro milagroso del oponente entonces está muy bien porque cuando o sea el oponente cuando más suele rematar o el 90% de los remates del oponente son con tiro milagroso y entonces pues básicamente en ese 90% se va a activar esto sí o sí entonces está muy bien la carta no tengo me hubiera gustado comparar esta con la otra de Enduler pero no la tengo subida al máximo entonces bueno podríamos comparar la destreza de habilidad a lo mejor vamos a comparar la destreza de habilidad bueno de hecho vamos a mirar cartas directamente vamos a ver las de blocaje y puñetazo de los porteros sí pues potencia habilidad y aquí la tengo no la puedo mirar ah sí perfecto bueno como he dicho no la tengo subida al máximo aumenta de hecho podríamos mirar que narices si lo hago desde aquí podemos ver podemos ver cuál es el máximo de todo esta otra que tiene son 7800 o sea es mucho mejor la que hay ahora y esta aumenta un 8% por el número máximo de veces que se puede activar entonces bueno en este caso son tres usos es mucho mejor la que hay ahora pero también tenéis esta entonces bueno con estas dos puestas en muller la verdad es que está bastante guapo nada no tengo nada más que decir no me voy a enrollar más ya veis el portero vale la pena vale la pena la verdad si necesitáis un portero y encima tenéis un equipo de fuera de Japón pues os viene muy útil para los equipos alemanes y demás no hay nada que decir ya sabéis que hay un 1% de que toque si tiráis 14 veces en estos bloques necesitáis unas 40.000 gemas y podéis conseguirlo al nivel 6 por lo demás no hay nada nuevo no hay nada nuevo todo esto ya estaba el evento ya lo hemos visto así que todo perfecto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nada hasta la próxima una